En noticias principales, con más de 23 tiendas en todo el estado de Nevada, Lease Discount Liquor está aquí para servirte. La policía de Henderson reveló videos del tiroteo entre uno de sus oficiales y un sospechoso el 26 de septiembre y que dejó a Jason Charles Dunkel muerto. Autoridades dijeron que la cámara corporal del oficial que terminó batiendo a Dunkel no se prendió. Ninguno de los ángulos en el resto de los videos muestra el tiroteo, pero la policía dice que Dunkel le disparó con una pistola de balines en la cara a un oficial quien disparó de regreso y lo abatió. Tyson Hampton, el hombre acusado de matar al oficial de la policía de Las Vegas Tronc Tye, se presentó en corte. El sospechoso de 24 años renunció a su derecho de que se le lea la denuncia penal. Hampton enfrenta 28 cargos criminales, entre los que se encuentra asesinato, intento de homicidio, asalto con arma, entre otros más. Su audiencia preliminar fue programada para el 11 de enero. El presidente Barack Obama estuvo en Las Vegas anoche junto con Dolores Huerta y el músico John Legend. Se presentaron en la preparatoria Cheyenne, donde asistieron cientos de personas en apoyo a la senadora Cortés Masto y el gobernador Steve Sisolak. Por su parte, Dolores Huerta visitó varios lugares, uno de ellos la Universidad de Nevada State College, para instar a los latinos a que voten. Es que estamos aquí para decirle a la gente que por favor vayan a votar y queremos que también que voten por personas que nos van a ayudar en casos de migración, cuando se trata del tratamiento de nuestras mujeres, nuestra gente trabajadora. Y es muy urgente. No podemos ser decidiosos en ese tiempo porque nuestro voto es tan importante. Nosotros, los latinos, la única vez que podemos exigir la voz que tenemos es en el voto.